Pues, en Apatzingán, se queja la gente, fíjate que ahí, en Apatzingán, mientras buscan a algunos de los más destacados miembros de estas organizaciones criminales, detenciones ilegales, cateos sin orden judicial, incomunicación de personas, robos, aseguramiento ilegal de objetos, son irregularidades que está recibiendo la correspondiente de derechos humanos ante la psicosis que están viviendo por las actuaciones de la policía, están teniendo urgente atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es que están haciendo lo que tú supusiste una vez que era lo ideal, Mario Méndez Acosta, que casa por casa, puerta por puerta. Pero tiene que tener un apoyo legal, no lo más así. ¿Y de dónde lo agarran si es el ejército? El propio ejército está facultado para eso. Es lo que la Secretaría de la Defensa Nacional está buscando, que haya un entramado legal para que sepan lo que pueden hacer y lo que no. Y la comisionada de Derechos Humanos, la alta comisionada de la ONU, se fue desencantada de México. Dijo que esto estaba mal en materia de defensa de derechos humanos. Pero creo que el problema grave es que la Policía Federal y el Ejército tratan de apagar el fuego terrible que consume a Michoacán, porque ¿qué van a hacer de aquí en adelante? Una de las peores aberraciones que se haya escuchado en un país que presume de demócrata es aquella puntada de que elegir un solo candidato, los tres partidos importantes unidos. Era suprimir elecciones, era de plano colocar a uno que entre todos ellos estuvieran de acuerdo porque no había las condiciones. Ese detallito sí hablaba de un Estado fallido, porque ya una institución estaba abatida. ¿Una? Bueno, la del... Yo creo que era el efecto dominó, cayó cuatro o cinco. En eso, no hay condiciones para que la democracia funcione aquí. La democracia formal, que significa nada más el votar. Se decretará Estado de sitio para una sola entidad, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Morelia, con todo su Michoacán. Por eso están buscando leyes. Y por eso el PRD se opone a que se haga legal y legítimo este acuerdo, porque en ese momento tendría facultad el Ejército para decretar ese Estado de sitio. Pues prácticamente estamos en él. De hecho. Pues sí, ¿por qué no se quiere reconocer eso? Si se está desplazando a mayores esfuerzos, representados por militares principalmente. Aquel primero que lo intentó, que empezó en Garza García, San Pedro, Mauricio Fernández. Entonces, aquí una ley especial y convocó y colocó a su servicio a los propios del narco para que vigilaran, para que aseguraran precisamente ese Estado de Derecho en San Pedro Garza García. Pues le funcionó.